Hola amigos, hoy les tengo que agradecer por todo este apoyo, muchas gracias. En este especial de 200 suscriptores, les quiero enseñar una aplicación con el que hice mi OC, o sea mi Pony. Normalmente este es un programa en una página llamada Deviantar, pero encontré en forma de aplicación y va a estar el link de la aplicación en la descripción. Empezando en el cuadro que dice Create Your Body, ahí están las barras para la altura y la anchura del Pony, también esta, el color del Pony y su estilo, y el de los cascos y por último, las alas por si quieren que su Pony sea un Pegaso. Y ahora el keat, es para cambiar los rasgos faciales como la forma de los ojos, la boca, y por último, el cuerno de unicornio y el hair, es para escoger el estilo de la cream, la cola, el bigote, y por último la barba y lo último del create, está el taturu, están las Curie Marks, y si lo desean hay una opción abajo para poner cualquier imagen de tu celular para usarse de Curie Mark. En accesorios, o sea accesorios y en geat, están los gorros o sombreros, lentes, y no sé por qué cascos hay cuernos para ponis XD, y en Body, hay adornos para el cuello, chalecos, y capas, para parecerse a la gran poderosa Cricks y XD y por último, en Hoodies, son accesorios para las patas, hay brazaletes, y zapatos y tenis. Y en Finish, en Pose, en las primeras dos flechas, es para mover su cabeza del Pony, en las otras dos flechas, es para mover al Pony a la izquierda o derecha, y también hay poses que puede hacer el Pony, y en Background, son escenarios en el que parece que el Pony está en un bosque, y otro con nieve, en una playa, en Cloudsdale, bueno ustedes saben, y también tiene la opción para poner cualquier imagen de tu celular para ponerla de escenario. Y por último e importante, en PonyCode, y abajo de donde dice PonyCode, verán un cuadro que tiene un código, y tocan en donde dice CopyTock Librar, y se copiará, y luego van en donde dice Input PonyCode, en el cuadro de abajo, le mantiene presionado y le dan en donde dice Pegar, y por último tocan en donde dice Generate Pony, y aparecerá el Pony que hicieron. Y ya para terminar, si quiere guardar el progreso de su Pony, le dan aquí en Sabe Pony, y le ponen un nombre que quieran, y tocan en donde dice Sabe, y para volver a usar el progreso de su Pony le dan Load Pony, y tocan el Pony que escogieron y le dan Load, y aparecerá el Pony que crearon, espero que les haya gustado el vídeo, denle like y compartanlo, muchas gracias por verlo. ¡Gracias!